Ah, yo tenía talento, yo voy a seguir por ese camino. Como esta agrupación, algunos temas con éxito, no sé si los conozca la gente aquí en el Estado de México. Espero que sí les voy a poner un cachito, a ver si se acuerdan o sea desde eso. Échale, échale, échale. ¡Mira qué bonito! Yo soy un maestro, quien supo enseñarte bien segundo en tu vida. Pero el primero en amar y bien. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu vida? ¡Mira qué bonito! ¡Suéltala papá! No puedo contar las palabras para poder decir lo que siento yo. Si pudiera expresar mis sentimientos, gritaría que te amo. ¿Cuántos años sin escuchar esa melodía? ¡Qué chulada papá! No es mi obsesión, no es por tu enfermedad. Eres mi necesidad, no te puedo dejar de amar. ¡Regresan los teles! Dedícaselo A la nueva generación papá Señoras y señores Y pueden haber dos o tres versiones Pero solamente hay un éxito Aquella que trasciende Amor Y es que solo tú Los Teles Los Junior Suéltala papá Que llores Que llores Que llores, que llores, que llores, que llores Suéltala virre Toda la banda que nunca falla Los niños champaón Crank el Jacker, David el Censo Ander el Veo Y la Infinic8 ¿Cómo se llama? Mami es lo que quiero Cuando veo tu sonrisa Y es lo que me debita Quiero llevarte a una cita Yo te quiero enseñar en todo Dedícaselo A las cámaras poblanas de los Pink NSA Mira qué bonito Para mi copita yo Te quiero amar Te quiero enseñar Dale concedimiento Dale concedimiento Un licitado es el magnífico Con tu cuerpo, el cuerpo Compláseme con la canción de Carina Mi amor Para toda la estación de Nicolás Chúbele papá Dedícaselo para mi carnet El Quinoza y la Familia Para mi amigo Sacuditas a Dios Fiel Cierro Amigo de Jesús Patrón de los casos Desesperados cuidan los juniors Y a tu cercano Los cristalobos Actitud solidaria Y la chaparrita Mire El Bruja No quiero perder tus besos Suéltala papá Nuestra historia es un buen Organización Vatimaniática Para el salido vaticano Hoy con los juniors Yo no quiero un millón de dólares Yo quiero mi elefante Dedícaselo a la Familia Flores Moreno Te quiero enseñar El amor La famosa Choco Arry Lalo Lalito Y la RSA En espia auténtica Oreja de Totobo Suéltala papá Y la niña Valery Dale mi rey ¿Dónde será la nueva generación Que levante la mano? Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Llegó una Familia Juárez Arias Y toda la Familia Campos Alazar Siempre con los juniors Nuestra historia es un cuento Esta ya la puedes bajar limpiecita En la página de los juniors en YouTube Y la puedes bajar con los Ceres en sus plataformas digitales La puedes bajar con el Copita Con el Neto TV Con Producciones Magníficos Porque es una fiebre que está contagiando a tu loca la bella La sangre nueva en la RSA Dale al nito la niña Valery Con el grito que se rompió Colores de Sociedad Que llore 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 Dedícaselo para Jonah Para Dila Toda mi gente está nativita salsera Y la empresa más grande de Tolomeo Inalcanzable chupera Amigos Hasta para Rubén Para Ina Alexis Lleguen los pequeños inocentes Para el famoso Paneco Dedícaselo para el pequeño Johnny Toda la gente me te ponga Dale pequeño Johnny Ya llegó la organización Saca la mota Para mi canal El Pedo y la hermosa Veli Y anda Pacheco mi niño Suelta la birre A Isa para acá en la Robles Ustedes activitas Hasta Weasley Canadá Como ya tú sabes ya llegamos a una nueva creación Los chamangos como aquí en todos lados Los más salados imitados Pero jamás inigualados Somos la piratería La gente de San Nicolás Para Jordan La gente de Marinaldo Te quiero amar Te quiero enseñar Ahí está para la que cocina Buchillo Ay, ay, ay Ay, ay Creo que lo escribió mal este güey Dale un pinche zapre Llegaron las buenas cuna Con los juniors de Santa Bahía Nativita Ahí está para Eddie y el ganso Organización de los Kid Conga La Luquita la Bella Y toda la organización R.E.S.K. Siempre en los juniors Suelta la papa Sonido Memphis Boy Chiquita Oye chiquita Ahí está para ese track Ander Jacker Para Michi el Feo Para el Tomer F18 Llegamos desde Maninalco Con los juniors Llegó otra niña Ana Centeno Para Samantha, Mariona y Violeta Maninalco presente Equipe de G.E.S.K. Organización R.E.S.K. Loco Suelta la papa Dedícaselo para el sonido zodíaco Y las lunas cuna Para el centro de C.E.S.K. Ah Pero apoyando a los juniors Y la organización Ya llegó las yaches Blup, blup Baila conmigo Qué chulo Qué chulo Baila conmigo